Investigar el ano de Batman, las canciones de Ricardo Arjona, el pensamiento de Victoria Villarruel, la película del Rey León o si Star Wars era mesiánico o no, definitivamente eso no es ciencia. La libertaria Victoria Villarruel dejó clara su posición respecto a lo que su partido pretende de los temas que debe investigar el CONICET. Nos fuimos a buscar la investigación del título resonante cuya autoría es de...